Seyung Kim Yo creo que lo que ha intentado con esta pieza que ha hecho específicamente para la real es verdad que ella hizo una pieza ya sobre esta obra musical de Beethoven más amplia y aquí ha hecho una adaptación y ha creado un primer y un tercer movimiento que fuera más acorde con el segundo movimiento que es el que hemos mantenido como base y yo creo que lo que ha querido conseguir sobre todo es una obra como de excelencia académica que saque el mayor potencial académico de los alumnos a la vez darles esa brillantez escénica de una compañía profesional de danza que ya tiene como peso en el escenario y ese plus artístico que creo que tienen los primeros bailarines clásicos que hace que la pieza como que brille más entonces ella que ha sido una primera bailarina estupenda tanto en Zurich Ballet como en Head National la compañía nacional de danza y en Corea pues tiene esa riqueza de primera bailarina de defender un rol y llevarlo a la excelencia de darle ese plus artístico a lo académico y yo creo que esta pieza que nosotros a veces nos sentimos un poco limitados al intentar llevar a los alumnos a ese nivel porque no hay esa madurez todavía los estudiantes pero al ser una pieza estrictamente académica creo que ha sido más fácil que ellos comprendan cómo elevarla artísticamente porque hay veces que si es un rol de mucho peso como un Romeo y Julieta o obras con una dramaturgia son muy jóvenes para eso pero al ser una obra académica es más fácil como que entiendan la parte artística de la danza y que tengan ese crecimiento, ese desarrollo dentro de la obra Concierto 5 consta de tres movimientos sobre la música de Concierto 5 de Beethoven para piano y el primer movimiento digamos que es una apertura coral de grupo el segundo movimiento es un adagio una partitura estupenda de Beethoven que son cuatro parejas en adagio y luego el tercer movimiento que es una coda grupal para un cierre del ballet, también coral Ese estuvo aquí con nosotros dos semanas al inicio del curso en el que le dedicamos todo el tiempo a la creación de la pieza ella es estupenda en el trato yo creo que los chicos estuvieron súper motivados súper contentos de trabajar con ella y además ella es como muy simpática en el trato es muy divertida y un poco caótica digamos y yo creo que es súper positivo para ellos porque quedó todo muy desordenado fue un borrador muy bonito pero luego el trabajo que hemos tenido que hacer nosotros una vez ella se ha ido y ha dejado como todo la pintura tirada en el lienzo pues lo que hemos tenido que hacer esa limpieza, ese orden que requiere el rigor del ballet clásico que si no hay eso no se puede dibujar nada encima pues eso creo que ha sido el aprendizaje para ellos entender que la obra no va a ser fresca y brillante sin antes pasar por toda una depuración es un proceso depurativo de técnica de posiciones es una pieza coral van todos juntos hay cuentas, hay figuras hay emplazamientos ese trabajo de engranaje de 22 intérpretes creo que es lo más rico de la obra y lo que más han podido aprender y de lo que más han podido disfrutar a la vez que sufrir porque como es un trabajo coral es muy difícil sacar excelencia cuando hay tanta gente involucrada pero yo creo que ha sido estupendo poder tener una creación así para inédita para el conservatorio y hecha a medida para el nivel de los estudiantes para sacar lo mejor de ellos y para que ellos estén lucidos y puedan defenderlo con excelencia para eso el tema que se apribe